Pues antes de... bueno, durante los primeros días de la concentración sí que notábamos una sensación de algo raro, que se tenía que solucionar. Creo que hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, hemos logrado ser sinceras y dar un paso hacia adelante. Yo siempre he dicho y diré que tenemos o contamos con un tipo de jugadoras que son profesionales al 100%. Han sido profesionales al 100% y después de la victoria contra Suecia, pues las he visto con alegría. Las he visto disfrutar mucho en el partido. También tenemos que ver y bueno, a los ojos de todos está, que estas jugadoras lo que mejor saben hacer es jugar al fútbol. Nos han hecho disfrutar, tenemos cosas que mejorar, está claro. Pero bueno, a partir de ahí estos días han sido más tranquilos. Ellas tienen ganas y estamos preparadas para afrontar el partido de mañana.